La Academia de Ciencias Odontológicas de España celebró el nombramiento y toma de posesión de un nuevo académico de número, el doctor Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, que agradeció emocionado este reconocimiento. Posiblemente esto sea uno de los hitos en mi vida más importantes, a nivel profesional y a nivel personal. Estoy absolutamente orgulloso, feliz y contento, no solo por lo que supone ser académico, sino por toda la gente que me acompaña, que demuestra que me quieren y que están conmigo. Castro eligió el cáncer oral como tema principal de su discurso de ingreso. Además, durante este acto se le impuso la medalla de académico de honor de la institución al especialista en Derecho Sanitario Ricardo de Lorenzo. Pues primero un gran honor y en segundo lugar la ilusión de toda una carrera profesional, puesto que dedicándome al derecho sanitario siempre he planteado que la salud no es solo medicina y que el objetivo de alcanzarla no es solo un derecho. Un acto lleno de rigor científico y solemnidad que seguro permanecerá para siempre en la memoria de sus protagonistas.